... ...al Ayuntamiento las facilidades que nos ha dado y hemos escogido Linares y Lagartas para que se celebren los encuentros deportivos de escuelas escolares, lo que llamamos los EDREA, que es un encuentro deportivo que tiene en Linares durante estos días de celebración a 500 jóvenes de 10 a 20 años de toda Andalucía y a 100 profesores que los acompañan, pues celebrando unos encuentros deportivos, que como es natural también forma parte de la educación integral de las personas. El deporte es fundamental en la escuela, la Junta de Andalucía atiende y tiene un plan de deporte escolar muy interesante que nos permite no solamente atender a los conocimientos del alumnado, sino también a sus hábitos saludables, a su formación integral y, bueno, y de paso, pues es un encuentro muy relevante por las muchas personas que vienen también a Linares, como es natural, y a estar, bueno, pues conviviendo, trabajando y también dando vida con eventos de carácter regional en una ciudad como Linares, que es un referente deportivo con unas instalaciones extraordinarias como son las instalaciones de Lagartas. También se trata de poner en valor ese aspecto de esta ciudad como centro, como con un poder de llamada para actividades congresuales y actividades deportivas de esta naturaleza como las que estamos...